hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo estamos a punto de iniciar la carrera corriendo juntos contra el hambre del banco de alimentos y de contrisa vamos a correr costan total 5 kilómetros nada más que hay gente que están preparando ya para el maratón saltillo y esos van a correr 28 kilómetros y hay gente que va a correr 14 kilómetros vamos a ver cómo llegan aquí estamos listos ya corriendo juntos contra el hambre del banco de alimentos y contrisa ah 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 Y en el primer lugar de 14 kilómetros En bici no se vale, en bici no se vale Primer lugar en los 14 kilómetros Nosotros correremos 5 y ahorita los de 28 ahí vienen también Si podemos abrir el espacio Viene Edgar Quintero Quintero, vénganse, vénganse Pista, pista, pista Excelente El agarrón tremendo, vienen en 28 kilómetros en su primera vuelta Inicia su segunda vuelta Edgar Quintero y no me coloquen, no vienen Como si hubieran arrancado, pena Y aquí tenemos más corredores Más corredores en los 28 kilómetros Y a 14 kilómetros De 28 y me echa el segundo vuelta Y suelto bien Voy moviendo Iniciando otra vuelta De abajo hacia arriba De 28 kilómetros Y no hechos madre los angelitos Y continúan llegando corredores Y así los quiero ver a los 5K ¡Muchas madre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Más despacito! ¡Lado! ¡Lado! ¡Eso! Me quedo arriba Voy ¡Muy bien! Tercer lugar de los 14 kilómetros Cada día Estamos esperando al primer lugar femenil Y a todos los demás Porque ahí va, miren, ahí va Y en cambio Están apoyando a niños con malnutrición y edad ¡A ver, Margo! ¡A ver, Margo! ¡Primer lugar femenil! Miriam Castillo Miriam Castillo ¡Miriam Castillo, Margo! ¡Vamos! ¡El primer lugar, señorita, es 14, cuatro! ¡Una más para Miriam! ¡Y aquí está la plaza! ¡Felicidades, Miriam! ¡14, 28, y Gatarse! ¡Excelente! ¡Las chicas del listón! ¡10, 14! ¡En la casa, segundo lugar! ¡Segundo lugar, jovenil! ¡2 kilómetros! ¡De 14 kilómetros del Gato Araiza! ¡Viva, del show! ¡Del correteando, la chica! ¡Ahorita ya vamos a arrancar! ¡Viva, del rumbo a Sertuche! ¡No lleguen a Sertuche! ¡Correr por la sierra! ¡Es una manera legal de don Parce! ¡Correr veando la cheve! ¡De ranas y caderas ha venido a informarle! ¡Es usted, gordo y fe! ¡Sea solo feo! ¡Póngase a correr! ¡Es usted, gordo y feo! ¡Correteando la cheve! ¡No se pueden perder! ¡Es usted, gordo y feo! ¡Sea solo feo! ¡Póngase a correr! ¡Viva, del rumbo a Sertuche! 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 ¡Nos se les detení! ¡Ver, del rumbo a Sertuche! ¡Corre! ¿Cómo se llama? Celia Celia, ¿vienes de Monterrey? Eso Ok, excelente Excelente Aquí estamos encorrediendo La Chave con Doña Celia La Chave con Dorito ¡Ánimo, venga! ¡Ánimo, venga! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Qué lámetrador! ¡Ven aquí, dale! ¡Decimos un pepe guantes! ¡Ánimo, venga! ¡Kilometro, dos! ¡De vida, Celia! ¡Ay, kilómetro, dos! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, Jaime! ¡Venga, Jaime! ¡Vamos por 28, Jaime! ¡Ánimo! ¡Ánimo, venga, ánimo! ¡Ánimo! ¡Kilometro, tres! ¡Faltan dos kilómetros! Lo malo es que es uno de su vida, pero... ¡No le hace! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Que hicieron trampa! ¡No voy a hacer al gato! ¡Que hicieron trampa! ¡Ánimo, ánimo! ¡Venga! ¡Kilometro, tres y medio! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Kilometro, cuatro! ¡Volta uno nomás! ¡Pero de su vida! ¡Ahí vamos! ¡Volta la vuelta! ¡Ánimo! ¡Eso es fuerte! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Volta doscientos metros! ¡Ay, güey! ¡Otra vuelta! ¡Que no es dura! ¡Vuelta! ¡No llenamos! ¡No llenamos! ¡Ah! ¡Chico, me doy este siete! ¡Ven esa forma de llegar a la mesa! ¡Acompañado! ¡Qué barbaridad! ¡Eso es brazo! ¡Arriba! ¡Ya llegaron, chicos! ¡Ánimo! ¡Ahí va! ¡Mi abuelita! ¡Corre más rápido! ¡Arriba! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, Tololo! ¡Cómo venimos! ¡Venga! a ver este cierre, que maravilloso, saludos y esos aplausos aquí a nuestro youtuber, super conocido Sale, sale mi gente, seguimos recibiendo a nuestros competidores en esta mañana, cerrando fuertemente y sobre todo ayudando con todo el corazón a esta carrera Mi compadre chale, ay güey, 5K, corriendo contra el hombre, vamos por nuestra medalla y todo, suscríbanse que nos metemos una chinga y nadie se suscribe, entonces ahora si Ahora si, correteando la cheve, eso, ánimo, estoy bien La Ironman, estrella del atletismo, cuánto feriste, 28, 14, 14, 14, muy bien, vamos al maracón, si, eso, ahí nos vemos, ahí nos vemos ¿Cuándo va a ser la carrera? 13 de octubre, 7 y media de la mañana, aquí en la ruta recreativa, ahí en González Lobo y Beca Arranza, ahí lo esperamos Ahí, suscríbanse la carrera, Chuy Flores, ya tradicional aquí, de la ciudad Aquí estamos todos listos, haciendo fino para las gorditas, bien merecidas todas Pura gordita de maíz porque estamos a dieta Ánimo Ánimo, ánimo, ánimo Bien hecho, bien hecho, bien hecho Pongan posa de portada, pongan posa de portada para que salgan así como si fuera Eso, muy bien Ella se salió, espera, espera, hay que ser Ah, bueno Tienen juntas Pongan posa de como de revista o así Eso, muy bien Felicidades, muchas felicidades Disciplina, felicidades Viejitos de lado derecho Con gatitos araizas Ánimo Esto fue la carrera 14, 28 y 5K de Banco de Alimentos Y Contriza, corriendo juntos contra el hambre Todo lo recabado, toditito, todas las inscripciones se fueron para el Banco de Alimentos Contriza se encargó de patrocinar los gastos de la carrera Y aquí está Palomo ¡El Palomo! Millardo del atletismo ¡Ee, ee, 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 ee! ¡Ee, ee, ee, ee! ¡Vamos, Blanos! ¡Esteo!